Hola, sea bienvenido o bienvenida al segundo capítulo de este libro titulado Animales en peligro de extinción El día de hoy estaré hablando sobre el kiwi, pero no la fruta, el animal Y Sam me pidió personalmente presentarse ante ustedes, así que es tu turno Sam Hola, soy Sam y soy un kiwi, una de las únicas aves del mundo que no tiene alas Pero eso no me impidió tener unas excelentes vacaciones Ahora estoy volviendo a casa, bienvenidos a Nueva Zelanda Así como han escuchado, Sam es de Nueva Zelanda Y es conocido como Apteryx rowi, rowi o kiwi marrón o carito Es un miembro de la familia de kiwis Apterygidae, descrita como nueva para la ciencia en 2003 Se encuentra en una área restringida del bosque de carito En la costa oeste de la isla sur de Nueva Zelanda Y tiene una población de solo 600 aves Algunos kiwis marrones de ocarito pueden vivir hasta 100 años y son nocturnos Aunque a veces salen de día para hacer un recorrido por el lugar El kiwi ocarito es una especie monotípica, es decir, no hay subespecies reconocidas El nombre del género Apteryx proviene del griego sin alas Y es que esta es una de las únicas aves del mundo que se considera no tiene alas Sin embargo, sí tienen, solo que miden 3 centímetros y se encuentran escondidas entre su plumaje La hembra puede poner hasta 3 huevos, cada uno en un nido diferente Tanto el macho como la hembra incuban los huevos El huevo es muy grande, ya que pesa el 20% del peso de la hembra Y como dato extra, podría decir que la mayoría de las parejas son monógamas durante toda su vida O sea, que el macho sabarea con una sola hembra de su especie El kiwi ocarito está clasificado actualmente como vulnerable por la UICN Debido a la pérdida de hábitat y la depredación por los armiños introducidos Los esfuerzos de conservación, como la operación NES-EG y el régimen de control de los armiños Han tenido un éxito parcial en la restauración de la población de Rowi Sin embargo, el Rowi todavía se encuentra en una etapa frágil de existencia La depredación, principalmente de animales importados como los armiños Sigue siendo la mayor amenaza para los Rowi El bosque de South Ocarito fue designado santuario de kiwis en el año 2000 El Centro de Vida Silvestre de la Costa Oeste en la aldea de Franjose Opera un programa de conservación como parte de la operación NES-EG Los huevos, en riesgo de depredación, se eliminan Los polluelos nacen en cautiverio, se crían en un entorno natural libre de depredadores Hasta que tienen la edad suficiente para valerse por sí mismos Y luego se devuelven a la naturaleza La operación se inauguró en 2010 Y ha sido responsable de aumentar la población silvestre de Rowi De solo 165 adultos mayores en la década de 1990 a 600 en 2019 Las encuestas han asegurado que no hay una diferencia notable en el comportamiento entre estas aves Y los Rowi que crecen completamente en los salvajes El Centro de Vida Silvestre es el único lugar en Nueva Zelanda donde se puede ver Rowi en un área de recorrido nocturno Y esto fue todo por el video de hoy No olvides dar like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos También no te olvides de compartir este video con todos tus contactos para que podamos agrandar a esta familia aún más Tampoco te olvides de comentar aquí abajito si te gustó el video o no Y cuál fue tu parte favorita del video Nos vemos en la próxima semana en el siguiente capítulo en Dios.regnum Chao